Sabor a mi tierra, sabor al Cusco, capital histórica del Perú y el mundo. Chica y cupen ya por caballera Chica y cupen ya por caballera Chica y cupen ya por caballera Chica y cupen ya que tu coro corte Mananya, mananya, mona saquitio Chay, bolera, chay, que tocó rojo te Manáña, manáña, cuya, chay, chay, chay Tú estás por en el terna chante Un chay, por en el alba, bestante Chinyuki, maná, y que viacha, may, riko Chinyuki, maná, y que viacha, may, riko Tocó yactayay, tocó y soncó y comantan, napa y kukiko Ray, micha, cuy, niki, kiyapi, ray, micha, cuy, niki, puncha y pie Chino chiquita y acharos mare Mañacha chiquita y acharos mare Chino ser guitarra, saroro saike Se va a la vera y tan, eraro saike Chino ser guitarra, saroro saike Se va a la vera y tan, eraro saike Javas con papata, tinta, san pedro, san pablo, maranganí Cheja tu peña, puja poñera Cheja tu peña, puja poñera Cheja tu peña, puja poñera Mananya, mananya, puja poñera Cheja tu peña, puja poñera Mananya, mananya, puja poñera Totas por en el, perla chante Con chai por en el, la cara es tante Cheja tu peña, puja poñera Cheja tu peña, puja poñera O que así es tu peña, puja poñera Cheja tu peña, puja poñera Tragustia tapas que más se han ido La casa tapas que se han ido Mananheca nguén que nanhechú 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 Tintea Tinta 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 a mi tierra que me vio nacer. A tu tierra preciosa. ¿Cómo se llama tu tierra preciosa? Pisa. Para todo el Valle Sagrado de los Incas. El Intihuatana, zona turística de nuestro puso. Conde Maita de Acomayo se hace presente en Miskitaki. Un beso para toda la familia. Así nos despedimos, mamita. Que Dios bendiga, Conde Maita de Acomayo. Gracias. Muchas gracias. Para la tierra que me vio nacer. Tierra, cuna. Y tal cacique Bernardo Tambuazo Pumayale. Hueran que hay enmojó, pome, se va a chale, hay grombe. Hueran que hay enmojó, pome, se va a chale, hay grombe. Hueran que hay enmojó. Hueran que hay enmojó, papá, se va a chale, hay grombe. Hueran que hay enmojó. Y el balde de Cáncer, Chata, de Pizarro, Agnespa Y el balde de Cáncer, Chata, de Pizarro 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 Y el balde ¡Vamos Perú! Siempre rescatando lo nuestro, nuestra identidad nacional ¡Vamos! 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 Y el balde de Cáncer, Chata, de Pizarro Y el balde de Cáncer, Chata, de Pizarro ¡Vamos!